Hola, soy Eva y este es mi trabajo. Soy experta en la gimnasia rítmica. La gimnasia rítmica exclusivamente ha sido creada para las mujeres, aunque esta disciplina también la pueden hacer los hombres. Es realizada mediante movimientos libres, normalmente acompañados de música orquesta. En la gimnasia rítmica lo más importante es calentar bien, estirar las puntas y divertirse haciéndolo. En la gimnasia rítmica encontramos distintas sensaciones, como por ejemplo, tranquilidad y relajación. Los calentamientos de la gimnasia. En los calentamientos, primero calentamos tobillos, luego piernas y espaldas, incluidas las barcas, puentes, codos y laterales. Luego, incluidas las piernas, hacemos cuadrados. A continuación, nos ponemos en las barras a tirarnos de piernas y espaldas. Luego, los bailes, para terminar, abdominales y espaldillas. Algunos ejemplos. Material para el aro. Madera plástico. Diámetro, 80 centímetros a 90 centímetros en el interior. Peso, por lo menos 300 gramos. Forma. El aro puede ser liso o ápero. Color. Libre elección. El aro y plata son aceptados desde 1997. Material para el balón. Goma o plástico. Diámetro, 18 centímetros a 20 centímetros. Peso. Por lo menos 400 gramos. Color. Libre elección. Los balones con dibujos figurativos no son aceptados. El aro y plata son aceptados desde 1997. Los clásicos materiales usados en la gimnasia rítmica son los aro, las cintas, las cuerdas, las mazas y las pelotas. He elegido este tema porque me gusta hacer gimnasia. Y ahora voy a demostrar como gimnasia. O voy a enseñar alguna cosa que hago.